¿Qué es la neurofibromatosis? Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la neurofibromatosis. Estos son trastornos del sistema nervioso que afecta el desarrollo y el crecimiento de los tejidos subcutáneos. ¿Qué está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse? Y haga sus consultas online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, no se olvide, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. No se olvide, cuando se escriba a mi correo, no se olvide, hcoral.com Y me escribe o me comunica qué video vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la neurofibromatosis, estos son trastornos genéticos del sistema nervioso que afecta el crecimiento y el desarrollo del tejido de las células nerviosas, causando tumores típicamente benignos de los nervios y crecimiento en otras partes del cuerpo. Algunas personas con este trastorno tienen problemas neurológicos apenas perceptibles, mientras que otros se ven afectados profundamente. Y hay dos tipos de la enfermedad de la neurofibromatosis 1 y la neurofibromatosis 2. O neurofibromatosis bilateral. La gravedad del trastorno varía de persona a persona. Y hay unos signos y síntomas de la neurofibromatosis 1. Que son, por ejemplo, se presentan manchas, café con leche desde el nacimiento en la piel. Pecas en axilas o ingle. Puede haber escoliosis. Puede haber dolor de cabeza o dolor facial. O puede haber debilidad, rostro caído, aparición de cataratas, pérdida de audición gradual, zumbido en los oídos, dificultades de aprendizaje, adelgazamiento o sobrecrecimiento de los huesos. Tumores en, debajo o colgando de la piel. Puede haber falta de equilibrio y pequeños nódulos en el iris. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen. Los medicamentos homeopáticos más utilizados para la neurofibromatosis son calcaria carbónica, cráneo, médula espinal, músculos, tejido conectivo, puede haber también tuja occidentalis y cincum metálico. Y hay unos medicamentos o fórmulas complementarias que muchos pacientes podrían necesitar, que podría ser la tumorosa en pintura madre, o la fórmula tumores K, o la fórmula dolores general K, o la fórmula mancha de color café con leche, o la fórmula neuritis. Y los 21 antinealmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las células crónicas o genéticas. Y haga sus consultas online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre se aporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a todo su sistema nervioso central en sí, desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todos sus órganos, a todos. Es decir, inclusive rejuvenece y embellece la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos y si quiere afiliar, se lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la fibromatosis 1, que puede ser por factores hereditarios o por mutación espontánea de los genes. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico, él verá si le manda a hacer pruebas de audiometría, o una electronistagmografía, o un examen ocular, o una tomografía computarizada, o análisis prenatales, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.